Amigos, bienvenidos. Tenemos el gusto de tener con nosotros a el Jajam David Chokron. Seguimos con el estudio de Taná de Beriyahu. Adelante Jajam, buenas noches. Gracias a ti y gracias a todos por tomar de su tiempo para participar. ¿Qué quiere decir la palabra Cajal? Cajal viene de congregación. Cajal es una reunión de personas. ¿Y por qué se llama Cajal? Porque la Q es la letra más baja que hay. La Lamed, que es la última, es la letra más alta. Quiere decir, desde los más bajos hasta los más altos en niveles, están todos dentro de sí, llevan a la letra Hei. ¿Qué es la letra Hei? La letra de la Shejina, la letra de la Sensibilidad. Eso es un Cajal. Estamos todos reunidos, cada uno tiene lo que el otro no tiene. Todos somos complementarios. Ahora, empezando en el tema, lo que dice aquí. Leholam yadam nahebebiat. Es decir, siempre la persona tiene que ser agradable con su relación, con su esposa, con sus familiares. Tiene que ser más de lo normal cuando esté estudiando, cuando se esté dedicando a la Torah. También tiene que estar desnudo en el temor a Dios. Tiene que ser puro y no disfrazado. Tiene también que aumentar en complacer y hacer shalom siempre las paces con su padre, con su madre, con su maestro, que le enseñó Biblia, que le enseñó Torah oral. Y con toda persona que hay en el mundo. El que contesta, el que habla de una manera suave, siempre va a disminuir el rigor sobre el mundo. El que trata a los demás suavemente, siempre va a disminuir el rigor sobre el mundo. Por eso, toda aquella persona es dichosa, que trata de no llevarse por las faltas, por la ira y por la discordia. Porque dice así, el profeta Isaías, sus pecados son los que diferencian, crean la distancia entre ustedes y entre vuestro Dios. Y sus faltas ocasionales son los que hacen que se oculte el rostro de Hashem, de ustedes, y no sean escuchados. Hay faltas que la persona ya está acostumbrada a hacer y es parte de su rutina. Y se cree que no hay problema, pero hay faltas ocasionales. También las faltas ocasionales son las que impiden que Akadosh Baruch Hu nos escuche cuando lo imploramos. No dirá jamás, la persona nunca pensará. Mira, yo no tengo fijas ni pecados ocasionales. O sea, la persona se enorgullece sobre las demás personas, considerándose él a sí mismo como una persona muy justa, como si fuera una persona muy correcta. Y yo voy a estar por encima de ellos, si no, al contrario, jamás hará así. ¿Para qué? Para que se completen sus días sobre la tierra. La persona que quiere engrandecerse sobre otra persona, al hacerlo se le están quitando sus días que fueron decretados que va a vivir. Va a vivir un poquito menos de lo que debería haber tocado vivir en este mundo. Quiere decir que va a tener menos días, menos oportunidades de hacer las cosas correctas. Se le van quitando los chances. Supo el mismo Adán, después del pecado, él supo que un espíritu bajo, quiere decir un bajo perfil, sin onogullecerse mucho, y que siendo agradable delante de Akadosh Baruj Hu, después que fue desagradecido al decirle, mira, la mujer que tú me diste, es más que cualquier sacrificio que hagamos, es más que cualquier rezo. A veces es mucho, más que muchas mitzvot. Como dice el versículo en Tehilim, los sacrificios que le hacemos a Hashem, las ofrendas que le hacemos a Hashem, ellos empiezan a hacer que nuestro espíritu se empiezan un poquito a sentir culpable y queremos mejorar. Pero, ¿qué pasa? Un corazón constricto, un corazón roto de la persona. Una persona que se deprime un poquito por lo que hizo mal, porque se resiente de eso, dice, ¿por qué lo hice? Yo no me gustaría haber hecho. No quiero volverlo a hecho. El oído lo que dice, jamás Dios le va a dar su súplica, va a venir en vacío, va a tener respuesta. Aquí dijeron nuestros sabios, si la persona da una ofrenda, va a tener un pago por esa ofrenda. si hace, por ejemplo, un rezo de mi hija, va a tener un pro que él hizo, mi hija, va a tener pago por esa mi hija. Pero, toda persona que esté bajo perfil, y toda persona que no se considera más que los demás, las escrituras nos dan testimonio como que hicimos todos los sacrificios completos de la Torah, no solamente uno, sino todos juntos, todas las ofrendas. Dijo Yaacob avino a su hijo Yosef, mi hijo, jamás digas que por tú ser rey de Egipto, yo soy superior a los demás y no voy a tener faltas, ni pecados, ni tropiezos. no voy a ser que te enorgullezcas sobre las demás criaturas y te creas verdad más que los demás. Si no le dijo así, mi hijo, jamás hagas así. ¿Para qué? Para que se completen tus días y vivas lo que debes vivir. y no le dio el santo bendito es a la persona, la sabiduría, el entendimiento y la comprensión y la lógica, sino únicamente para santificar el nombre de Dios. Pero sabemos que la persona es carne y hueso, carne y sangre y en nuestro corazón, nuestro sentimiento. Es difícil poner la intención y poner la atención. Estar siempre concentrado en servir a Dios, ocuparse de la Torah y de las buenas acciones. muy difícil estar todo el tiempo en eso. Por eso dice el profeta Yeshayahu Isaías, si Hashem no cuidará la ciudad, todo va a ser en vano. Todo va a estar callado y todo no va a estar cuidado, solamente Hashem debe cuidar la ciudad, que es la ciudad, la ciudad es cada persona. Y por eso dice sobre tus murallas Yerushalayim yo puse yo encargué y puse ahí vigilantes todo el día call a yom que son las iniciales haf y hei tiene como un call a yom que es decir todo el día es decir la shejina está ahí haf hei veinticinco la shejina dejó la la y la haf hei otra vez veinticinco ahí me da la pida que es cincuenta entonces ese es el entendimiento tener siempre vigilantes sobre nuestras murallas que son las murallas las leyes que pusieron en la alajá los sabios como dice el pequeabote tratado de los padres que nos permiten un cerco es decir una zona de distensión de garantía las cuales no vamos a pecar siempre de la falta a lo bueno el límite es muy pequeño entonces los sabios siempre en la alajá nos pusieron una zona de distensión una zona de garantía una zona de poder reflexionar un espacio de reflexión para que para que no caigamos en la falta por ejemplo shabat el mukse eso lo estudian los rabinos es el ejemplo clásico para que la gente yo sé que el celular no se usa en shabat pero lo tengo no está prohibido de la Torah tocarlo pero si yo lo agarro lo apago lo meto en la gaveta en un estante en mi casa guardado quizá que no lo voy a tocar ese día ya me estoy asegurando que por error no lo vaya a tocar y así es cualquier mitzvah y así es cualquier cosa si lo dejo por la costumbre sin querer lo voy a tocar así es toda la falta sean graves sean pequeñas no sabemos cuál es grave no sabemos cuál es pequeña ahora sabemos que la mayoría de todas las personas y la mayoría de los seres vivos somos agua agua estamos formados por cuatro elementos la mayoría es agua igual que el planeta la mayoría es agua en cada en cada órgano que es agua a eso voy a acudir un poquito a la introducción del Zohar para Shambeshit no, a la introducción del Zohar en general del libro antes de Bereshit en la cual viene que de abajo para arriba vamos a tomarlo como letra solamente no voy a meter el nombre ni nada de abajo para arriba como se dice mar en hebreo yam porque se dice yam porque es la mayoría de lo que cubre el mundo es agua en hebreo la letra yut y la letra men le dan el concepto de un mar un océano que es decir la mayor concentración de agua entonces de arriba para abajo ya hemos estudiado el árbol de la vida etcétera de arriba para abajo se llama mi mem yut al revés la esfera celestial se llama mem yut mi quien quien entonces al unirse arriba y al unirse abajo me forma la palabra mayum que es agua que es torah es la torah la torah es la conjunción del mundo de arriba con el mundo de abajo para hacer completitud el shalom que es la completitud de todo el mundo hacerlo mejor la conexión total quien es el único capaz de hacer eso nosotros los humanos los animales no pueden hacerlo las plantas tampoco los vegetales tampoco por eso tenemos conocimiento esto es lo que nos dijo para que creado la inteligencia para que el hombre sirva mejor a dios y logre eso mejorar el mundo como dios quiere mejorarlo ahora entonces viene mem yut de arriba yut mem de arriba se une en forma la palabra mayim mem yut men por eso la palabra mayim si la ven en gramática dentro de la yut en un puntico quiere decir un dagish un acento quiere decir que hay do yut la conjunción de do yut mayim ok no mayim sino mayim entonces por cierto vamos a abrir un curso este miércoles si dios quiere ocho y media de venezuela siete y media de colombia de cómo leer todos los textos bíblicos vamos a empezar con la gramática básica un poquito aburrido al principio pero necesaria vamos a ir con los amin vamos a ir con todo con tejilín con cacos particularidades que nos dé no hacer muy estricto muy cerrado para no si vamos a hacer las generalidades para que la persona se pueda soltar más y cuando vea un texto o sea vea cómo llegarle y cómo leerlo correctamente pues una E o es muda en ese momento hay un acento no hay un acento etc se alarga esa letra o no se alarga etc y va a empezar un poquito a ver el que sepa leer hebreo es perfecto porque va a ver diferente la lectura de los textos sagrados ahora y le va a dar sentido la misma manera de acumular la entonación es le dar sentido ahora dice aquí como la mayoría somos agua y la Torah es agua y por lo que le acabo de explicar no solamente porque el agua según el chat la manera simple es porque el agua es la fuente de la vida entonces también Torah es la fuente de la vida uno es material otro es espiritual etc pero de la manera que le expliqué es la parte como aparece según las letras que las letras son las que con las letras se creó el mundo los enlaces del mundo y las fuerzas del mundo son por las letras de Hebrea ahora como todos somos la mayoría agua en cada órgano la persona debería ser la voluntad de Dios con cada órgano que tiene hay 613 mitzvot el cuerpo tiene 613 partes ¿verdad o no? 613 mitzvot 248 positivas haz esto haz esto haz esto tenemos 248 órganos y partes del cuerpo 365 arterias venas ligamentos etc en total le dan 613 partes del cuerpo 613 mitzvot que dice que cada cada mitzvah que debo hacer y justamente en este marco lo hicimos hace mucho tiempo un shiur hace un año y era cuando empezamos o menos de un año que no en el tarde bebiado sino 600.000 almas del cuerpo dice lo explicamos más o menos ahora por eso dice Shofji Hamayimlipeh dice el versículo ¿verdad? es decir derrama como las aguas tu corazón el corazón tiene que desbordarse los sentimientos de la persona y la agua ¿qué decir? así como el agua es lo que mantiene toda la vida del mundo ya sea en momentos de verano que sea en momentos de las lluvias en momentos de verano tenemos el rocío en momentos de las lluvias tenemos las lluvias así la persona se crea una autoprotección y se une al santo bendito es a través del agua que es la Torah y a través de que él derrama el agua de su corazón porque la palabra Lev corazón en hebreo está formada por la última letra de la Torah que es Israel termina L y la primera letra de la Torah que es Bereshit la primera palabra es Bereshit la primera letra es Petro se forma la palabra Lev corazón ese es el agua a los 32 senderos que hay 32 canales que conectamos con el Karushbaru ok entonces ¿cuánto vale Mayim? yo pongo el valor numérico de Mayim según cómo lo estudiamos Mem y Mem son dos 40 y 40 y 80 y son dos Yud porque hay un Dagej me va a dar 10 más 10 20 80 más 20 me da 100 que son las 100 las 10 sefirot por 10 son las 100 sefirot es decir los 100 peldaños que tenemos que pasar de este mundo al mundo de Dios todos son conductos de agua todos son canales tuberías de agua donde la bomba la ponemos nosotros a través del rezo estudios de Torah buenas acciones etc que son las 100 bendiciones que se acostumbra a decir diarios ok otra explicación también al respecto así como el agua representa la vida para todo el mundo así cada lugar donde hay un Israel donde hay una persona que se considera Israel se bendice ese lugar otra explicación así como estas aguas es buena y es la fuente de vida para todos los que vienen a este mundo así las palabras de todas están vivas como es viva a todo le da vida a todos los que vienen a este mundo porque si todo está construido de agua físicamente también todo está construido de agua espiritualmente así el agua como hay que poner una semilla y la semilla que se coloca en la tierra se alimenta de ese agua y toma la tierra y la tierra empieza a despertarse y dar nutrientes a eso y se activa los nutrientes por el agua así nosotros como una semilla nos activamos al estudiar Torah y damos nutrientes a los demás y damos vida a los demás alguna pregunta hasta acá ok ahora seguimos viene con otro tema muy parecido pero que ya lo hemos hemos estudiado pero lo va otra vez a repetir y es lo principal que siempre habla el Ia Guanabi esa es su misión decir esto ven y mira dice él que tan grande es la fuerza de la Torah la Torah tiene la fuerza de purificar a los delincuentes de Israel cuando hacen Teshuvah cuando retornan al buen camino y no vuelven a hacer lo que hacía pagando sus faltas aún de idolatría quiere decir la Torah actúa como un migve quiere decir un conjunto de agua con la medida exacta para purificar el alma como dice todos sedientos vayan al agua y no hay purificación sino a través de el sino a través de el Ibrei Torah de las palabras de la Torah del Estudio y la Torah ahora podemos tener a veces un medicamento ¿verdad? es un juego de palabras en hebreo el ser chismoso se dice Rajil en hebreo Reshav Yud quiere decir porque se llama Rajil tiene las letras Kol que significa todo que es la bendición máxima pero él metió entre Kol una Yud una Resh y una Yud quiere decir que la que esa Resh que es la conexión que vale 200 que es 100 para arriba de abajo para arriba y 100 de arriba para abajo él rompió la conexión de siendo una Vav que es un conector la rompió a ser una Yud que es media Vav quiere decir que no llega a conectar completamente y se queda en las esferas celestiales quiere decir él hace daño en las esferas celestiales y rompe esa conexión entonces ser farmacéutica quiere decir hacer una fórmula de un medicamento se llama un Rogel es lo contrario él saca esa Yud entre la Hav y la Lamed no la puedo hacer porque no se utiliza la pizarra en Google Meet entonces la Hav que era Hav Lamed que era Rogel la Resh quiere decir 100 de arriba para abajo 200 y 100 para abajo son 200 después viene la Hav que es Zerapin que es la conectora ¿verdad? y entonces logra hacer la medicina porque a través de la letra es que nosotros movemos todo el mundo entonces logró hacer la medicina teóricamente es así entonces puede ser que un Rogel una fórmula de un medicamento dentro dentro de ese medicamento puede haber 100 componentes 100 ingredientes esto es un incipiente un excipiente uno para dar sabor uno para que no tenga el estómago cada una cosa uno un sinergista para que sea mejor etcétera 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 mismo medicamento se sorprenderá cuando yo en Israel me tocaba una empresa muy grande de pan supervisar de sándwich un pan de sándwich si no se puede haber tenía 94 ingredientes un simple pan de sándwich tú le dices bueno la casa le he hecho levadura agua harina y listo 94 ingredientes claro desglosando los ingredientes de cada ingrediente me da 94 ingredientes uno tiene que ver lo que está formado las cosas ahora entonces cada entonces así también cada jajam y jajam cada sabio y sabio de Israel hay muchos cientos y cientos de asuntos de Torah que ha estudiado y que domina y que tiene que saber y que sin quererla se atopa con ella todo el tiempo mientras se ocupa de la Torah es decir en su corazón puede poseer cien pensamientos de la Biblia solamente y cien de la Mishnah y cien tipos de respuestas del Talmud de la Gemara como dice el Shira Shri Mizot Olam Milamitva quien es esta la Torah es decir Muzot la Torah esto Muzot la Beraja es la bendición que sube del quien es esta que está subiendo del desierto en donde se dio la Torah en el desierto quien es un jajam un desierto porque su mayor ocupación es quedarse desierto en todos los demás y ocuparse la Torah quiere decir es como cualquier medicamento también el estudioso de la Torah tiene muchos ingredientes dentro de él que él tiene que saber poderlos formular dosificarlos utilizarlos en la dosis exacta para cada requerimiento que tenga que hacer una pregunta quien te pregunta con que fin te pregunta para que te pregunta para saber o simplemente para molestar o simplemente porque no lo quiere hacer etcétera como vas a contestar que es lo que vas a contestar hasta donde llega tu respuesta todo eso tiene que ser en una manera y para eso tiene que dominar el tema si no sabe como dice el alajam mira mañana te contesto dame un tiempo tengo que averiguar es un jajam también no te quiero una pregunta la verdad ahora no me recuerdo no te quiero dar una pregunta una respuesta así por dártela quiero como tú te la mereces quiero dártela bien quiero investigarla también levantaste despertaste en mí mentira que no es verdad no lo sé entonces eso es lo contrario es ser chismoso chismoso ya es uno habla sin saber sin tener solamente él es un re él reenvía una información que trajo no la revisó boom rápido la reenvía para hacerse que él sabe para hacerse el popular a expensas de otros por eso la palabra rogel que es un medicamento y rahil al final es eso al final son dos puntos suaves porque la palabra raj también quiere decir suave débil son puntos débiles y uno puede caer en uno o en el otro por eso hay que saber lo principal de una persona es cuándo hablar qué decir toda la vida una persona tiene que estar no por el que lo que diga sino por lo que la energía negativa o energía positiva el bien o el mal que puede influir en todo el mundo sin que él lo sepa uno puede hablar de una persona y la persona tiene un enemigo al lado de él que no sabe que es su enemigo lo puede y sale en contra de esa persona o puede ser una mentira sobre esa persona lo puede acabar económicamente o puede crear dudas sobre alguien etcétera etcétera el mundo el número de la pureza es el 4 siempre 4 entonces o dice no seas chismoso dentro de tu pueblo hay 4 cualidades 4 medidas en número y en cualidad quiere decir hay 2 cualidades que siempre van a ser buenas y 2 cualidades que van a ser malas en cantidad y en cualidad entonces parece que dará empate como como se puede definir quien puede determinar que es bueno y que es mal se dice mira sal de tu pensamiento y estudia de Moshe y de Jajarón ellos siempre pusieron intención y atención y a pesar de todo lo que pasaba ellos solamente buscaron que existiera la paz entre las personas porque no vas a venir al mundo a arreglar nada ni vas a ser todos los grandes del musar están de acuerdo en eso uno no va a cambiar al mundo uno puede un ejemplo poquito a poquito semejito semejita el mal es mucho más que el bien yo puedo hablar aquí cosas profundas cosas buenas pero puede uno del público puede hacer un chiste bueno y rompe toda esa armonía de lo que estamos hablando y se acabó el shiur es más fácil echar un chiste ¿verdad? si yo pongo un video de chistes o cualquier cosa que la gente se ría por reírse sin ninguna razón va a tener miles y hasta millones de personas que van a ver ese video si yo pongo un video de un shiur serio mientras más profundo sea ese shiur menos personas lo van a ver no porque menos personas lo saben porque no les interesa ¿por qué? porque me va a comprometer en algo y es más difícil más difícil entonces hay dos y dos entonces Moshe dice mira y Aaron no vinimos del mundo a tener la razón vinimos del mundo a ser inteligentes no nos van a ganar las situaciones Moshe y Aaron no van a ganar situaciones por ser mejores no por tener la razón porque a veces te viene un público te vienen las masas y no les puede explicar la razón porque no quieren escuchar la razón y no y la razón y a veces como dice el rey Salomón te van a odiar por tu tener la razón ellos quieren otra cosa ellos quieren que tu seas inteligente y más o menos los vayas llevando por el camino más largo no importa tengamos más distracciones pero lleguemos al mismo lugar yo le digo a una persona mira mañana en Shabal lo vemos a las 6 de la mañana rezar con el lucero etcétera cuando salga el sol vamos a decir la mirada el momento perfecto para rezar cuántas personas van a ir no yo estoy cansado yo no puedo yo todo etcétera cualquier cosa puede ser que tengan razón si yo le digo a una persona mira vengate a las 8 y hay un kibush gigantesco hay una comida gigantesca después de eso a las 11 se va a llenar la sinagoga pero ya va pero ellos fueron a rezar por supuesto que fueron a rezar pero también hay otro pensamiento y así van las cosas así se ha llevado a través no que eso no es lo correcto pero no lo vamos a arreglar no la razón no es ser el más el más inteligente o tener la razón sino eso porque el que tiene la razón como dice el rey Salomón no va a ser popular no lo van a querer lo van a querer ¿por qué? porque los va llevando y los va llevando y los va llevando y gente que los lleve como sea una aquí y una acá una aquí una acá para que todo el mundo esté contento y eso fue lo difícil de Moshe y Aarón porque la Torah es emet es verdad pues la verdad ¿cómo yo llevo la verdad con verdad? la gente a veces no quiere la verdad absoluta les molesta entonces es difícil entonces a Kadosh Baruj Hu decimos Baruj Ha Macom Baruj Hu no lo puede sobornar jamás no puede ir decirle algo que no es él sabe tu pensamiento Kadosh Baruj Hu sabe todo de la persona entonces al final ese agua ¿cómo va a llegar? por eso dice las alajot de lavado de las manos con esto voy a terminar ahí no dice eso pero voy a decir yo voy a sacarlo de otra parte dice las alajot de mira no puedo utilizar un agua para el estirar que Adai tiene que ser un agua que no hayas utilizado para otra cosa quiere decir si tú te vas a purificar te quieres limpiar quieres ser un poquito diferente no puedes utilizar las mismas aguas que utilizado para otra cosa ah pero si son unas aguas turbias o unas aguas que no están lo mejor puedes utilizar puedes utilizarla cuando no hay otras aguas pero aguas que ya están utilizadas dicen alajadas no porque utilizaron para otra cosa quiere decir cuando la persona ya viene con algo predispuesto cuando la persona ya viene con algo que ya él piensa y no se quiere mover de allá tú no vas a venir a decirle y a explicarle la verdad ¿por qué? porque no quiere saber la verdad él quiere adaptar la verdad a su manera de vivir y quiere ser algo parecido a la verdad hasta puede salir otra religión y puede tener más adeptos por supuesto que tener más adeptos y más y más correligionarios porque él no mira y ustedes no hagan nada lo voy a hacer todo yo nos vemos un día a la semana rezamos y hacemos por ejemplo o mira yo me encargo de todo no se preocupen yo los bendigo a ustedes o cosas así y las personas quieren escuchar eso no tienen mucha responsabilidad entonces Moshe le dice y Aarón le dice al pueblo mira ustedes tienen que ser responsables como yo ustedes son como yo tú eres como yo dice y tú tienes que retornar a ser y llegar hasta Hashem pero ¿cómo yo llego a Dios? yo soy una persona que ayer yo era pecador en Egipto yo no sé ni lo que era la Torah como yo voy a volver a Dios simplemente haciendo haciendo actuando ah pero eso es muy difícil no, no es difícil actuando un poquito sacrificio como cuando tú eres tu pescador tú eres pescador para pescador ¿qué hace falta? bueno hay que hacer una red y usted y usted teje la red y donde consigue Matías para el vino yo tengo unos puntos ahí y tengo unas cosas entonces yo los los platos y yo los uno wow es una técnica maravillosa de otro te aprendió todo eso bueno de mi padre y mira y el barco hoy se lo construí yo hice un peñero hice un barquito una embarcación pequeña y logré hacerlo y entonces y como sabe usted que pescado es bueno cuando la mar es así la luna está así de noche así de día así en esta época del año así wow ah no porque eso tiene inteligencia para todo no quiere todo y todo el mundo tiene inteligencia o no quieren comprometerse o es más fácil delegar entonces ese es el concepto ¿no? Bueno, creo que tenemos un problema técnico con el Fajam ¿Si nos escucha ya Fajam? ¿Si nos escucha ya Fajam? Debe ser que se cayó el internet Parece que hay un problema con internet allá en San Bernardino ¿No, Jair? Si, eso parece Esperar que Jair nos confirme que él es de Cinturón de Jair, Jair, Jair de Cinturón, Jaira y pues ya confirmamos un momento Gracias Yair Gracias Yair Lamentablemente el rap en el apartamento de rap se cayó el internet completamente Bueno, debido a ello terminaremos la clase Confírmale a él ahí porfa Yair Sí, pide disculpas el rap No, no te preocupes Amigos, mil disculpas por el problema técnico Ya a veces continuaremos con más el estudio de esta nave de Liyahu con Hancho Crom Que tengan buenas noches Mil disculpas reitero Call tú para todos Muchas gracias Rabino Delato No, 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 no No, 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 no Vale,... Gracias por ver el video.